¡Cállate! 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 Yo siempre sigo honesta con mis sentimientos Te digo que romper mi corazón tú has sido el primero Y no me da La gana de seguir fingiendo que soy fuerte Y no me da La gana de seguir pretendiendo que no me duele Y no me da La gana de inventarme a mil mentiras Y no me estoy poniendo lo día a día La patria que me hace puta sorpresa Y decías que te mentirías Y no me da La gana de seguir conmigo en la vida Sin vivir la vida Sin vivir la vida Sin vivir la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!